¡Hola, hola! Muy buenas a todos. Aquí estamos con la segunda edición de los Showmasters de Zonalol, donde vosotros podéis ser siempre los protagonistas. Recordad, pasaros por el foro y apuntaros para la siguiente, el mismo viernes, al dar el post, estar preparados para ser los 10 primeros. Bueno, empieza ya la selección de campeones, a ver qué van piqueando, a ver si se han organizado, si tienen algún esquema preparado. Un Maokai Jungler, que es un jungler muy, muy tanque, el cual puede crear bastantes problemas al equipo contrario si los pilla por sorpresa. Un Jax, que directamente es puro daño en la jungla. Línea bajo, Soraka es real contra Graves, Leona. Vaya dos parejitas, dos parejas de infarto. Una con Harash y la otra directamente con un boost increíble. Línea de arriba, parece ser que tenemos una Nidalee contra un Darius, a ver quién es el que se programa campeón. Y después en medio tenemos una pelea entre una Katarina y un Ryze. Aquí está dentro ya. Aquí por el chat dicen que apuestan por M5. Venga, va, va, va. Os quiero colaborar en el chat, a ver. ¿Qué apostáis vosotros? ¿Quién van a ganar? ¿El equipo azul o el equipo rojo? Apuestas, apuestas. Vamos a ver cómo reacciona. ¿Qué va a pasar? Mira, mira, mira. Aquí entran. Entra Leona directamente. Lo están viendo. Han visto ya a Ryze. Ryze está corriendo pero no tiene ni una mano. Ni parece que vayan a gastar flash. Simplemente lo están asustando. Se ahorrete ha tirado el estumpo. Si acaso se acercaban. Se están volviendo a juntar pero Real se está separando. Se está yendo para la parte de abajo. El equipo molado se está situando para cogerse el azul. Mientras que ellos deciden irse directamente al rojo. Prefieren no pelear. Así que parece ser que van a intentar quizá hacer un fastpull en rojo para después robar el azul. Eso podría ser una cosa. Mira, mira, mira por dónde está cruzando. Cruza por delante del Ryze. Bueno, el Ryze no ha estado muy avispado. Lo ha dejado pasar. Se va corriendo hasta la base. Y tal vez como estaba comentando, Seadorrete ha cogido su rojo y se va directamente a robar su azul. Así que más o menos va a quedar la cosa igualada. Recupera. Pero ahora mismo es un 2 contra 1. El cual posiblemente, correctamente, ha acabado de una manera perfecta. Andona First Blood para el equipo morado que se ha llevado bufo rojo y azul. Cosa muy importante para esa Katarina que puede crear muchos problemas en medio. Ryze sin flash. Katarina con azul. Más expandabilidades. 2 para 1. Le meten prender. Se van a tirar. Tivean debajo de torre. Buen flash. Pero sí, sí, se salva. La cura le ha salvado a Beda. A pesar de tener Ignite y que la cura apenas no ha curado nada. Suficiente para salvarle. Seadorrete dice que este no se va a escapar. Que este es mío. Méteme lo bicho bajo la torre que vamos a entrar. Salta con Stull. Le mete todo el combo. Y Seadorrete consigue la primera baja par del equipo azul. Y al parecer, Tireib se había vuelto a caer y se ha vuelto a reconectar. Está sufriendo problemas de conexión Norcad. Lo cual, mira, al final había tenido razón. Está jugando con desventaja. Sí, la verdad es que está jugando con algo de desventaja. Pero... De momento su equipo se puede decir que va en cabeza. La compra de ambos. Bueno, sí, sí. Entra rápidamente abajo. Como he dicho, tiene un burst demasiado fuerte. Pero no parece que se decida. Le dejan avanzar. Muy buena. Sirizur se da la vuelta, pero no se tira. Está entrando ahí Maokai rápidamente para hacer la gankeada. Se tiran debajo de torre. Divean. Se mete en 3 contra 2. Sirizur a punto de caer, pero se salva. Aquí es también muy tocado. Salva para atrás. Maokai se está recibiendo bastante daño. Soraka murió en medio del combate de esa diveada. Jack se está entrando en el combate, como bien ha comentado mi compañero que servía por ahí. Ignix intenta avanzar demasiado. Quizá una cagada. Muy buen ulti de la parte de Sirizur para salvar a sus compañeros de la entrada de ese Jacks con stun. De mientras Rize persigue a Katarina, que estaba bajando al apoyo del combate. Bueno, Maokai. Maokai parece que va a marcar el terreno. Correcto. Saben que han puesto un guarda ahí. Shadow Red trae la cajera sorpresa. Vaya regalo, caramelo. Van a ir a prepararse por el azul. Bersic mala entrada. Face check en esas hierbas. Buena participación de Shadow Red que entra rápidamente. Se va a lanzar encima a Maokai. Se lleva a Maokai. Y ahora se va directamente por esa Katarina. Muy buena por parte de Rize. Se da la vuelta justo a tiempo. Van a meterle un combo. Van a robar ese segundo azul. El cual suponemos que se lo dejará para Rize. Recuperan esa ventaja de buffos. Muy buena participación de ambos jugadores. Han estado muy atentos. A pesar de ese face check por parte de Rize. Han conseguido recuperar esa jugada poniéndola de su parte. 4-2 en el marcador. El equipo azul encabeza. Ha sido muy buena esa de Rize. Sí, señor. Porque está haciendo una muy buena partida. Ha hecho counter. Muy buen jungleo. Correcto. Counter jungling. Mira, mira ese salto. Muy buen salto por parte de Carbone que se lleva a Rize. Pero no se esperaba quizá que apareciera Jax ahí que la ha dejado prender. La ha dejado marcado. Le intenta tramear. Muy buena trama. Pero igualmente no lo suficiente. Ya que al fin y al cabo con una Q lo hubiese pillado. Bueno, Shadow Red recupera a ese azul que quizá le había prestado. Se mete debajo torre. Van a ser 2 contra 1. Maokai se lanza. Le engancha. Muy buen combo con Darius que lo echa para atrás. Abre ulti por si acaso se quisieran meter. Pero a pesar de la partida donde se vies. No era buena idea de Ibear ahí. Sabe que tienen que tirar para atrás. Van a mantener esa distancia de 6-4 en el marcador. Con 3.000 de oro a favor. Era una buena idea tampoco enterar. Ahora van a tener que pelear por el azul. Muy buen guard por parte del equipo azul. Buena apertura de Silizur que hable con Stun. Un muy buen ulti de Katarina que se quita de encima a 1. Aquí podría caer el segundo buen flash por parte de Berset que está escapándose. Muy buena. Ay, qué lástima. Era muy buena la participación de Leona. Pero ha sido cazado. Maokai se lanza encima de Rize. Por otra parte Silvius está ahí tirándose detrás de esa Katarina. No tiene ningún miedo. Igual que sean 3. Sabe que puede con ellas. Buena Sadorre que ha conseguido llevárselo. Rize que caza a esa Katarina. Bueno, bueno, bueno. Aquí viene el apoyo de Silizur que ha venido rápidamente. Le mete en Esau. Se lanza encima de él. Ha fallado el Stun. Sadorre va a caer dejándose dos bufos para Maokai. También cae por parte del equipo morado Katarina. Muy buena participación de Rize que está haciendo un juego excelente. Ahora tiene que empezar a escapar ya que le están presidiendo prácticamente todo el equipo. Y el Real y Soraka. Soraka se ha metido ahí en peligro. Es como, te voy a cerrar, pero soy una Soraka. Se vuelven para abajo. Se van a farmear. Deciden ignorarlos. Han visto ya cómo estaban baqueando. Orca de nuevo que se cae de la partida. ¿Qué le pasa a este chico? Pues que se cae de la partida. Mira, mira, mira. Silvies robando el bufo rojo. No hay ningún guard. Ni lo saben. Pero se aproximan los dos suponiendo que lo habrán visto bajar. Buena cazada. Se meten los dos. Pero Silvies no ha sido capaz de... Sí. No, no, no. No ha sido capaz de engancharlo. Pero ahora tiene que intentar escapar de esos dos. Rize viene a apoyarlo. Entra con ulti. Muy buen daño en el que está haciendo encima de Madrileño. Dos contra dos. Se lo cargan. Se quita en el medio. Muere también Rize. Uno contra uno. Maokai contra una Nidalee. Bastante farmeada. Ve que está llegando ya por parte del otro equipo. Esa Katarina empieza a correr para atrás. Shorkad se reconecta. Vamos a ver si ese Carreade se espabila. Ese Shadow Rey que va a cruzar por delante. Va a entrar directamente en Maokai. Se lleva a los golems. Y aparte se pone a hacerle un daño bastante bueno. Pero no deja de ser un dos contra uno que está llegando Rize. A ver si llega justo para la participación. Shadow entra. Creo que quería salir de ahí. Pero Rize se ha metido con todo el daño por Rize. Vamos a ese Rize. ¿Cómo lo baja todo? Una muerte para cada equipo. Entra en la parte de abajo. Silvies se está tirando. Abre en Maokai. Está intentando meterle todo el combo. Orca no tiene suficiente daño. No es capaz ni siquiera bajas a Maokai. También va a caer por esa parte Orca. Muy buen flash que ha conseguido salir para atrás. Silvi ha conseguido cargarse la parte de arriba. Es de Darius. Los dos miembros de abajo están escapando con graves dificultades. Y muy heridos. Pero en la parte de arriba sí que han conseguido ese objetivo. Silvies ha conseguido acabar con la vida de Darius. El cual había quedado bastante bocado después del combate en Terrice. Katarina intenta aguantar arriba. Y dice bueno. Habrá que hacer algo porque esta Silvi... No veas cómo se está poniendo este Silvi. 166 pichos. Silvi son dos contra tres. Dos contra... Sí, dos contra tres. Porque Soraka se vuelve a la línea de abajo. Y les está subiendo para hacer el apoyo. La línea de medio. Vamos a ver si... Divean. Salta Shadow Red debajo de torre. Maokai se lo carga muy fácilmente. Estamos viendo aquí un Shadow Red estelar. Está haciendo una gran participación. Diveando sin ningún miedo. Vemos cómo Silvi se mete a por... Uy, Orca. ¿Cómo entra? Entra sin ningún temor. Pero lleva demasiado daño a Katarina que también está con el ulti. Van a caer los dos. Y Katarina no es capaz de casi... Se carga a Rize finalmente. Vemos ahí Dario que está llegando que dice... Silvi que no te me escapa. Que estamos debajo de la torre y este es mi terreno. Decide dejarla. Pero tampoco puede lanzarse a por ella porque sabe que no tiene suficiente daño como para bajarla. La verdad es que Jax ha estado muy espabilizado ahí. Le ha dado tiempo a salir pero por parte de Rize ha caído. Vamos a ver qué van a hacerse el dragón. Está guardeado. Vuelven a ser cuatro en el dragón. Están un poco tocados. Pero el otro equipo solo tiene dos personas que podrían aproximarse. Que son Leona y Darius. Vemos que están... Están de camino pero no suficientemente rápidos. Nueve. No es lo suficiente. No solo eso. 181 minions. 161 minions. Wow. Correcto. No, pero ya más que nada ha marcado la diferencia entre ambos. Hubler. Muy buena entrada de Katarina para quitarse a ese Shadow Red. Pero... Van a caer los dos. También ha caído Rize. Doble kill para esa Katarina. Y se libran todos. Todos salen con bastante vida. Un ulti de Real diciendo a ver si la agiteo o algo. No va a haber suerte. Silvius se lanza rápidamente para quitarse a Maokai. Muy buena. Ese de Maokai tirando la cupa al atrás para evadirse. Y esa cura por parte de... Deja en el guard. Dice. Me da igual. Lo voy a dejar ahí. Ahora te lo quito en el último momento. Uy. Muy buena entrada por parte de Maokai. Va a empezar el combate ahí. Se han conseguido llevar en el último momento el equipo azul. Empieza en el combate. Que hay Maokai. Que hay Shadow Red. Que hay Graves. Mamukai también va a caer. Esa salida para arriba de Real. Despreocupado. Orca está a punto de caer. Está tirando por ahí. Corriendo. Pero Silvius rápidamente lo caza. Mamukai demasiado tocado. A ver si Leona es capaz de matarla. No. No tiene suficiente. Uy. Qué buena esa W. Cómo ha sido capaz de matar a esa Soraka. Muy buena W por parte de Sirizur. Muy buena teamfight. Muy buena teamfight. Han abierto muy bien. Ha estado bastante equilibrada. Pero han conseguido ganar a finales. Es real que se ha escapado dejando un poquito solo su equipo. Pero la diferencia entre Silvius y Darius ha sido muy grande. Silvius es imbajable. Es un tanque. Mete lo suficiente para bajarlos. Y ahí dentro ha hecho mucho, mucho daño. Silvius está ganando esta partida por parte del equipo azul. Gracias también a su jungler al cual hay que felicitar. Pero con un 8-0 en el 6. 8-0-6 y 222 minions. Bueno, bueno, bueno. Tiene que ser el momento en el que abra el equipo morado si no quieren perder la partida. Decide abrir Shadow Red. Se lanza para adentro. Darius tiene que salir corriendo para atrás. Muy buena entrada de todo el equipo que se van quitando poco a poco. Han caído dos. Han caído Maokai. Han caído también Darius. ¿Cómo se ha notado? Shadow Red entrando debajo de la torre. Sí, la verdad es que se nota mucho la diferencia de daño. Solo quedan el support y los dos carries que tienen que conseguir defender esas dos torres. Que poco a poco, mira, como la va tirando. Silvius no tiene ningún miedo. Se para adelante. Muy buena entrada por parte de Silvius. Intentando estunear a todos. Se entra Katarina intentando bajar la vida. Orca tiene que salir para atrás con ese ataque de Shadow Red que acaba cayendo por parte de la torre. Silvius se quita uno y Riz se quita el otro. Muy buena partida por parte de ambos equipos. Pero el equipo azul ahora mismo ya tiene la partida ganada. Quien ni siquiera Maokai, que con tres segundos va a salir ahora. Y no va a ser lo suficiente porque el Real ya se está preparando y dice Tira para atrás. Que este es mi sitio. Bueno, pues aquí acaba la partida. El win para el equipo azul. Muy buena partida por ambos equipos. Pero hay que decir que la diferencia de farmeo y el control de jungla ha sido lo que ha marcado la diferencia en esta partida que ha acabado en resultado. En el marcado de un 30-15-53. 3,7k de oro por un lado, 32,2 por el otro. Vamos a ver esas votaciones. ¿A quién creéis que ha sido el jugador más valioso de esta partida? ¿Quién es el MVP? Tenemos a Ignic, a Shadow Red o a Silvius. ¿Para quién van vuestros votos? Y Shadow, bueno, pues esto creo que ha quedado bastante marcado. Los dos MVP van a ser, por un parte... Puesto número uno tenemos a Silvius. Puesto número dos a Shadow. Y puesto número tres a Ignic. Y ahora, ¿por qué disciplina de AD? No es principalmente AD. Es que como nosotros no tenemos un tanque principal, porque Shadow no se lo iba a hacer tanque. ¿Qué tanque? Pues me lo iba a hacer yo tanque y para hacernos tanque que pegara un poco, pues me lo hice así un poco mixto. De todas maneras, en el último teamfight he tenido un fallo bastante gordo con mi ulti. Y eso también se tiene que tratar. Tampoco ha sido tan perfecto el control de mi personaje. No, a ver, no era cuestión de la perfección. Era cuestión de que, a pesar de las complicaciones de tu equipo, han habido un par de ultis, un par de entradas y de cortes. Que han sido bastante buenos, los cuales han facilitado quizá alguna escapada de tu equipo o alguna entrada. Yo creo que eso es lo que el público ha valorado y que, bueno, yo creo que a partir de ahora hay que valorar a un support igual que cualquier otro personaje. Ya que sus participaciones a veces son más extraordinarias de lo que realmente la gente valora. Así que voy a haceros un recordatorio y es que para la siguiente edición, recordad estas palabras. El próximo viernes tenemos la siguiente edición de este partido. Será el partido número tres del Showmatch. Si queréis participar, os metéis en la página de www.zonalol.es Y en el foro encontraréis, en una de las secciones, el nuevo post hecho por uno de los moderadores en el cual se os pedirá vuestro nivel, vuestras partidas ganadas y el nombre de vuestro invocador. Ya con eso podéis participar en estos eventos que los protagonistas no somos nosotros, sois vosotros, recordadlo. Vosotros. Gracias.